Hola que tal, este video es para poder acelerar el Windows al máximo no solamente sirve para Windows 7, yo lo estoy haciendo en Windows 7, sino también para Windows 10, para Windows 8, 8.1, Windows 10, etc mi recomendación como siempre es usar Windows 7, Windows 10 no tiene nada de bueno, tiene más bien problemas que otra cosa, ya que no es un producto terminado pero bueno, vamos a empezar limpiando el escritorio, como verán está todo un desastre bueno yo lo he hecho a propósito, vamos a seleccionar los archivos que nosotros no queremos, ustedes pueden por ejemplo borrarlos, que es una opción la otra es, vamos a crear una carpeta, nueva carpeta, vamos a clic derecho nueva carpeta, vamos a arrastrar a esa carpeta los archivos que no necesitamos que normalmente son fotos, son carpetas son documentos, que no deberían estar en el escritorio porque eso hace que la computadora se ponga lenta, todo lo que está en el escritorio es un archivo temporal, un archivo que se muestra, que se carga a cada momento y hace que la computadora esté mostrando constantemente esa información que no debería estar ahí, el escritorio debería estar limpio tener solamente accesos directos, que no pesan nada, que son solamente direcciones que no son ni carpetas, ni documentos, ni nada ahora quiero cambiarle un poco lo que es personalizar la pantalla vamos a ver, damos clic derecho también, personalizar y aquí he escogido lo que es el Windows clásico donde es el tema ven como se ha limpiado todo, ya no hay una imagen en el fondo todo está solamente con un solo color e incluso los iconos no tienen muchas cosas no tienen sombras, no tienen efectos está todo muy simple, esta es una forma rápida de acelerar la computadora aquí voy a poner el color que es verde, un verde oscuro que es el color ideal listo, vamos a limpiar ahora, eliminando lo que son los temporales de Windows cada vez que nosotros abrimos un programa abrimos internet, descargamos algo, ejecutamos algo siempre, todos esos programas se guardan en la computadora de manera que cuando lo volvamos a usar rápidamente se ha cargado de la misma computadora y se supone que se acelera con eso el uso del programa pero nos va llenando la computadora de basura esa es la verdad voy a darle esta ventana a ejecutar ustedes han visto como lo estoy usando he sacado el teclado en pantalla para enseñarles como sacar el comando a ejecutar es la tecla Windows más R y escribo Shift más 5 para sacar lo que es el símbolo de porcentaje Shift más 5, luego Tem luego nuevamente Shift más 5 le doy Enter y me abre la carpeta temporal también esta es la dirección que es poniendo el nombre de usuario aplicación Data, Local y Tem todo lo que está en la carpeta temporal de Windows es basura lo seleccionan todo aquí hay 1.12 GB de desperdicio no de nada simplemente estorbo voy a clic derecho voy a poner simplemente eliminar sin pensarlo simplemente borrarlo esto desaparece con lo cual tenemos más capacidad de almacenamiento y también un poco más de velocidad se quedan dos carpetitas o una carpeta y un archivo la carpeta Camry que es donde estoy grabando el video por lo tanto esto no se va a ahorrar como ustedes verán aquí se confirma lo que les digo mientras yo estoy haciendo algo en esta carpeta temporal se van guardando cosas y esas cosas se van a quedar ahí hasta que yo no las elimine cada cuánto hay que borrar los temporales cada semana si ustedes hacen muchas cosas cada mes si es que solamente descargan algunas cositas ven videos de vez en cuando cosas así pero si hay que estar limpiando siempre los temporales ahora ejecuto mi antivirus para que ejecuto el antivirus para ver si es que hay virus a veces no solamente son virus sino también otros programitas que entran ahí que se quedan guardados que pueden ser peligrosos el antivirus lo reconoce reconoce su peligro de alguna manera y simplemente los elimina quiero hacer un análisis completo así que busquen ese antivirus cuál es la ruta para llegar a hacer el análisis completo no haga un análisis pequeño un análisis simple sino un análisis completo cuánto dura cuánto se demora puede ser una hora puede ser media hora así que mientras haga el análisis ustedes se van a tomar un descanso o lo pueden programar o lo pueden hacer este análisis ya cuando están por apagar la computadora se van a ya terminan sus tareas hacen el análisis por el antivirus y se van un rato a descansar a comer y luego regresan y apagan la computadora ahora estoy ya por ejemplo haciendo eliminando los programas innecesarios me meto al panel de control a programas y características y voy a buscar todos los programas que para mí ya no los uso que están muy viejos si simplemente los elimino esto ya es al criterio de cada uno los programas que no los usan eliminarlos porque por las puras los tienen ocupando espacio y le adelantizando su máquina ahora lo que voy a hacer es mostrarles una forma muy rápida de acelerar la máquina vamos con windows a pausa para tener la información del sistema voy a ir a configuración avanzar el sistema ahí abajo y luego en rendimiento voy a ver configuración si yo marco todas estas opciones voy a hacer que la máquina sea un poco lenta si yo desmarco todas esas opciones voy a hacer que la máquina sea más rápida todas esas opciones son sombras son efectos tridimensionales son efectos de arrastre que cuando cierro la ventana se va cerrando despacito se va abriendo despacito todo eso todo eso hace que la máquina sea lenta si yo le quito todo eso hace que la máquina sea muy rápida aquí lo aplico miren se ve feo se ve todo de un solo color se ve sin sombritas sin animaciones pero es rápida ven hasta que el mouse el mouse se mueve rapidísimo se mueve muy rápido ven clic y ya todo está marcado clic no hace ningún efecto no hace nada todo lo hace rapidísimo ahora le pongo los efectos nuevamente y la cosa se vuelve a hacer un poco lenta demora un poco ¿ve? demora un poco en aplicarse ¿por qué? porque se le aplica un efecto que es precisamente es el de demorar un poco ¿no? listo acepto tenemos ya lo que son los efectos visuales si ustedes le quitan todos los efectos visuales se va a ver como el Windows XP se va a ver bien fea la máquina pero va a ser muy muy rápida si es una máquina que es antiguo o sea una máquina por ejemplo una Pentium 4 o una Core 2 Duo con 2 GB de RAM entonces le sirve quitarle todos los efectos visuales para que la máquina sea mucho más veloz si ya tienen pues una máquina muy potente con 8 GB de RAM una Core 5 así déjenle los efectos visuales o quiten algunos aquí estoy ya desfragmentando el disco ¿qué desfragmentar? es tratar de evitar la confusión si se produce una confusión cuando nosotros instalamos programas quitamos programas instalamos programas quitamos programas ¿por qué? porque ellos no se colocan en el disco duro de manera ordenada sino que tratan de llenar los huecos que han dejado los otros programas entonces al final se produce un desorden en el disco duro a nivel de escritura ¿no? nosotros no vemos eso lo ve la computadora pero el disco se fragmenta o sea se vuelve una confusión con el desfragmentador de disco nosotros eliminamos esa confusión y si se obtiene una gran rapidez si el disco está muy fragmentado o sea si yo instalo programas a cada momento desinstalo meto películas 100 películas me veo 5 y las voto luego meto otras 3 películas descargo películas edito videos y hago muchas cosas con mi computadora el disco duro se va a fragmentar entonces tengo que fragmentarlo tengo que hacerlo esto también demora una vez que ya hayan llegado a la menor fragmentación como les indico en el video déjenlo fragmentando y vayan a tomar un café demora a veces hasta una hora si el disco es muy grande aquí estoy ya avanzando con los niveles que estoy haciendo estoy desactivando el inicio automático de programas aquí ustedes ven en msconfig estos programas que están marcados todos se inician cuando yo inicio la computadora entonces estoy activando programas que yo no uso el uTorrent el google chrome el hd el control de panel de audio hd el anides esos programas yo no los uso no los estoy usando y sin embargo ahí están están activados entonces que es lo que tengo que hacer quitarlo de esta lista para que no se inicie automáticamente y luego me va a preguntar ya dice salir sin reiniciar reiniciar le ponen por favor salir sin reiniciar y la próxima vez que reinicie la computadora ya esos programas no van a estar ahí así tiene que quedar solamente el antivirus y de repente por ahí algún otro programa que ustedes sepan que se necesita que se reinicie junto con la computadora después no necesitan más listo acá también pueden marcar donde dice en arranque número de procesadores yo tengo 8 marco los 8 alguna vez me han dicho que esto no sirve para nada pero úsenlo porque ese es el número de arranques el número de procesadores que se usan al momento de arrancar la computadora lo cual hace que también sea un poco más rápido el arranque y le dan aceptar ya a todo con eso estamos acelerando ya bastante más si ustedes salen y se ponen a probar su máquina la van a ver bastante rápido los temporales de Google Chrome eso también es importante Google Chrome si es que lo usan si usan solamente Google Chrome tienen que limpiar los temporales por lo menos cada semana porque Google Chrome almacena mucha información historial temporales las páginas visitadas las imágenes visitadas si alguien se pone a pasear por su máquina y ve los temporales vas a ver todo lo que ustedes han hecho durante los últimos días mientras no hayan borrado nada acá yo voy al historial si le dan este clic en los en los puntitos de configuración de Google Chrome historial y señal ahí está todo lo que yo he hecho hace un momento está todo ahí si alguien quiere observar entonces simplemente vamos a ir donde dice el borrar datos de navegación y vemos historial descarga 200 elementos navegación 3000 elementos cookies 1000 elementos archivos imágenes almacenados 318 megas todo eso lo voy a marcar para que se borre desmarco contraseñas desmarco datos de autocompletar formulario porque eso me sirve eso me sirve para poder manejar trabajar inteligentemente no quiero borrar las contraseñas por supuesto y le voy a poner borrar datos allá arriba donde dice configuración avanzada arriba tiene que decir desde siempre desde siempre no le van a poner la última hora o algo así sino desde siempre listo esto demora un poco son 2 minutos 3 minutos y desaparece no les no les confirma simplemente se borra y se acabó si ustedes van nuevamente a historial ya se van a dar cuenta de que está completamente limpio y sus secretos están guardados es bueno limpiar de repente si hemos tenido una navegación donde hemos visto nuestras cuentas bancarias o cosas así salir y borrar inmediatamente el historial luego google chrome tiene extensiones que nosotros a veces no usamos pero que están ahí activas y eso hace de que cuando nosotros abrimos el administrador de tareas aparezca google chrome como si estuviera ejecutándose 20 veces cuando en realidad no es google chrome sino son las extensiones de google chrome ahí ustedes aquí en la pantalla pueden ver que hay varios está el apple plus el eq hay algunos para trabajar con instagram todo esto lo vamos a ver en un momento permíteme ver ahí está control mayúsculas esc control mayúsculas esc para poder abrir esta ventana que es el administrador de tareas rápidamente y vemos como google chrome está abierto 1,2,3,4,5 como 20 veces todo y yo digo ok porque google chrome no se vale tanto no es que es solo google chrome sino que son los las extensiones que también son programitas que se están ejecutando entonces voy a tratar de evitar esas programitas o cerrarlos mejor dicho eso está en los procesos no en aplicaciones sino en procesos ahora al momento de cerrar las extensiones de google chrome me voy a dar cuenta de que ya no son tanto los programas que van a estar abiertos sino menos acá vamos a más herramientas extensiones también las podría abrir desde acá o dar clic derecho acá y desinstalarlos o administrarlos para quitarlos en este caso al administrar lo que hacen es simplemente desactivar esa extensión y se ha activado en ese check yo le podría poner simplemente desactivar yo lo que quiero en este momento es entrar a donde están todas las extensiones así que doy a más herramientas y busco extensiones ahí están todas hay un eso ese es un un checkcito con ese computador yo le voy a poder dar clic y lo voy a desactivar a las extensiones que yo no estoy usando las que estoy usando las dejo tranquilas y las que no no al hacer esto la parte superior derecha de la computadora se van se van se van desactivando también al lado de el usuario de Google Chrome se van desactivando esas extensiones y con esto entonces estoy también haciendo que la máquina se ponga ya un poco más rápido ya que estoy cerrando en realidad programas que se están ejecutando y que no los necesito solamente me quedaron dos en las dos ahí está tres con este se activa y se desactiva ¿se dan cuenta? entonces ¿qué hago? yo quiero ver esto ya lo vamos a cerrar quiero ver entonces si tengo el administrador de tareas para poder mostrarles cuántos programas más o menos han quedado ya control mayúscula C en Google Chrome ya no son como 20 sino ahora solamente son unos 12 más o menos también Google Chrome tiene otros programitas pero ya no son tantos como eran antes listo con esto entonces estoy trabajando ya con Google Chrome sacando todo lo que tiene que ver con él la máquina ahora sí ya tendría que ser rápida si hasta este momento ustedes no han obtenido velocidad entonces es algo más grave lo que tiene su máquina hemos limpiado antivirus hemos visto lo que es Google Chrome los temporales de Windows también hemos visto lo que son las los temporales los temporales en general pero lo más importante en sí son son los virus que es lo que tendríamos que haber borrado completamente ahora en cuanto al mcconfig también es una parte muy importante ya que desde ahí podemos quitar los programas que se están utilizando que se están activando automáticamente también más adelante vamos a ver lo que son las actualizaciones automáticas ¿qué son las actualizaciones automáticas? cuando Windows nos lo dan por primera vez Windows tiene una serie de programas y todo esto más adelante salió lo que es el Service Pack 1 que fue Windows 7 estoy hablando de Windows 7 Service Pack 1 fue una mejora sustancial de Windows 7 de manera que con eso ya se selló Windows 7 se hizo estable se hizo muy bueno allí yo creo que se acabó para mí Windows 7 no necesita ya más cosas no necesita más hay parches hay cosas adicionales que de repente les pueden servir a otras personas personalmente yo como estoy con Windows 7 SP1 así tal cual así estoy bien yo apenas lo instalo le desactivo las actualizaciones automáticas y trabajo así y trabajo tranquilo no necesito que haya lo que dicen el soporte que cada semana me esté descargando cosas descargando y llenando la máquina con la mayoría de veces cosas innecesarias porque me descarga por ejemplo el lenguaje chilo simplificado me descarga el lenguaje de Taiwán cosas que yo no necesito y me llena la máquina de gigas y de gigas y de gigas y de gigas con cosas que yo no necesito entonces desactivo las actualizaciones automáticas trabajo tranquilo con Windows 7 SP1 recién instalado que es el que yo uso Windows 10 no lo voy a usar hasta que no vea que ya está totalmente acabado no lo voy a usar ¿por qué? porque con Windows 7 tengo una velocidad con Windows 10 tengo es 10 veces más lento o sea con Windows 7 es 10 veces más rápida mi máquina cualquier máquina que con Windows 10 por lo menos con las máquinas que yo tengo entonces aquí aquí es donde yo desactivo tanto lo que es este las actualizaciones automáticas y también la información del sistema ¿no? cuando me dices ¿sabes qué? te falta el antivirus te falta eso también voy a desinstalarlo si los acabo de mostrar en el video lo revisan por favor todo esto hace que mi Windows esté siendo ya cada vez más rápido ahora lo que estoy viendo es el disco C ¿qué cosa es el disco C? el disco C es el disco de sistema lo ideal es que yo tenga un disco C y un disco D y que en el disco C solamente instale mis programas acá vamos a ver un momento lo que es el Iversys el Iversys es un archivo que se crea cuando como un archivo como una memoria ¿no? con ciertas cosas de manera que si yo pongo Ivernar mi Windows cuando lo saque de la hibernación mantenga los archivos que están ahí trabajando ¿no? pregunta ¿cuántos hemos hibernado alguna vez nuestra computadora? yo jamás en mi vida lo he hecho ni siquiera sé que es hibernado así que este Iversys que es Iversys este archivo para mí no me sirve para nada y seguramente para el 99% de las personas que están viendo este video así que ¿qué voy a hacer? lo voy a eliminar no le doy clic de eliminar no sino lo que hago es voy a abrir una ventana de CMD clic derecho ejecutar como administrador y ahí voy a escribir esto que que he puesto acá ¿no? Power a ver Power es P-O-W-E-R C-F-G Power C-F-G espacio menos H espacio Off con eso le estoy diciendo de que ya no quiero que esté ese archivo de hibernación y simplemente le voy a dar Enter después de haber escrito eso Power C-F-G espacio menos H espacio O-F-F le doy Enter y me va a desaparecer el Iversys Field observen acá lo voy a hacer Enter y se va el Iversys Field Iversy Field con eso me ahorro 6 GB que tengo por las puras como decía el disco C es un disco del sistema traten de no llenarlo con cosas muy pesadas el disco solamente tiene que tener el sistema para que gire más rápido y si es posible que sea un disco real un solo disco no dos particiones sino un disco C real y un disco D real y el disco C que sirva solo para instalar programas que sirva solo para el archivo de programa que sirva solo para Windows para nada más aquí voy a usar lo que es el Malwarebytes que es algo así como el antivirus el antivirus desaloja elimina borra virus el Malwarebytes elimina malwares o sea programas también maliciosos que no son virus en realidad pero que también dañan la computadora se meten agarran información y pueden ir incluso hasta al creador y llevarles nuestros cookies llevarles nuestra información llevarles la tarjeta de crédito todo eso también lo elimina este Malwarebytes el Malwarebytes es un programa de pago pero también hay una parte gratuita yo voy a instalarlo gratuito lo pueden instalar gratuito para una máquina para uso personal aquí ya le estoy dando ejecutar van a darle si desean el idioma español si están si hablan este idioma o si no el idioma que ustedes hablen y le ponen acá si ordenador personal si para que pues no le estén cobrando confirmo instalo este Malwarebytes como les digo es un programa que lo deben instalar una vez si desean y tienen buena buena capacidad de memoria y de espacio lo dejan instalado para que los proteja él trabaja junto con el antivirus no se pelean los dos están juntos no es no es recomendado acá mire San Delicia su versión premium empieza en 14 días no le den empezar ahora ya no le den simplemente lo cierran porque si no se va a instalar como premium y ustedes no quieren premium sino el gratuito simplemente dan analizar para que empiecen a limpiar el equipo esto demora también un buen rato no es mucho 15 minutos 10 minutos tal vez esto si es muy importante porque le limpia los programas que muchas veces ni el antivirus los va a encontrar entonces como les decía dos antivirus en una computadora no sirve por ejemplo algunos instalan Avaz instalan Avira no, no sirve dos antivirus se pelean entre sí si instalan el no 32 si instalan otro antivirus tampoco sirve la idea es un antivirus y un en este caso antimalware eso si le sirve con el Avaz perdón el antimalware si desean una vez que han terminado lo eliminan lo desinstalan y luego cuando lo necesiten de nuevo de acá unos dos o tres meses lo vuelven o sea si es que ven que algo está dentro de la computadora lo vuelven a descargar y lo utilizan o si ya lo tienen descargado lo tienen guardado simplemente lo ejecutan el Hard Disk Sentinel es un programa que le permite saber la situación en la que se encuentra su disco duro la situación de salud si el disco duro ya está dañadito si está en perfectas condiciones si ya se está muriendo etc voy a buscar donde dice download o descargar y al momento de descargar solamente ahí está le voy a dar este programa si es de pago solamente le permite 30 días así que lo van a instalar una vez y con eso es la única vez que lo van a poder usar a menos que formateen la computadora si la computadora la formateen van a poder usarlo otra vez más porque ya se eliminaría la información de registro de que ya lo habían instalado yo estoy descargándolo una vez que lo descargue voy a saber si es que el disco duro está correcto o si es que ya tiene algún tipo de problema les adelanto el disco duro tiene que estar al 100% en el tema de salud si ya tiene un 99% ese disco duro va a morir rápidamente así que observan cuál es el resultado que les da si está en 99% para abajo tienen que empezar ya a buscar un nuevo disco duro o empezar a ahorrar para comprar un nuevo disco duro porque ese ya va a empezar a morir el que ya está en 99% va a empezar su camino hacia abajo 98, 97, 96, 95 ¿por qué se daña un disco duro? porque apagamos mal la computadora ¿qué hacemos? estamos viendo no sé la televisión estamos viendo la computadora cualquier programa y de repente tenemos que salir y lo desunchuamos de la corriente por ejemplo con lo cual apagamos abruptamente sin darle inicio a apagar entonces con eso dañamos el disco duro si lo hacemos 10, 20 veces ese disco empieza a morir si lo hacemos 50 veces ya el disco ya fue aquí está el nivel de arriba excelente que es performance y abajo health que es salud si está en 100 de salud el disco está perfecto en este caso los dos discos que yo tengo están en 100 de salud y 100 de salud la temperatura también está muy bien 38 y 29 38 es un poco alto esto significa health 100% que el disco está en perfectas condiciones no hay que hacerle nada el disco está muy bien si le sale un número menor de 100 o sea 99 para abajo a empezar a ahorrar si le sale por ejemplo un número 10 10% 5% de milagro está prendido su computadora ese disco ya no debería funcionar listo seguimos entonces estos dos programas ustedes los pueden descargar directamente pero lo voy a dejar en el paquetito para que ustedes lo puedan tener bien vamos entonces a continuar con cosas más bueno ya no tan importantes lo más importante hasta aquí ya lo hemos hecho sobre todo lo que es el disco duro y el malware el anti-malware listo entonces con eso ya tendríamos el final ya todos los pasos que podíamos seguir nuestra computadora en este momento tendría que estar muy 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 rápido en el caso de que no sea así que todavía haya alguna lentitud el último paso que tendrían que hacer sería llevarlo ya a un especialista que es para que haga lo último que les digo que es una limpieza la limpieza interior la limpieza interna la limpieza de hardware la limpieza física la tiene que hacer alguien que sepa porque puede podemos tocar circuitos que no podemos podemos incluso hacernos daño con la electricidad o o dañar la máquina en ese caso el especialista va a limpiar la máquina le va a quitar el polvo las telarañas que tenga le va a poner le va a cambiar la pasta térmica y va a hacer que la máquina funcione de manera perfecta eso sería lo último y cualquier comentario que tenga me lo hacen saber suscríbanse compartan por favor el video y hasta la próxima saludos y y y y y y y y